Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por los que cuidan de los enfermos. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos. Dios, nos amaste primero a nosotros y por medio de tu Hijo nos has enseñado la excelencia del amor que se entrega. Dales a los que cuidan de un familiar o hijo, hermano o hermana enfermos la asistencia de tus santos ángeles. Disminuye sus cargas y dales gran alegría al realizar una obra de misericordia. Y como nunca te olvidas de la caridad, revelales su recompensa celestial. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Do this in memory of me. God, who unites those who dwell in his house, God who unites those who dwell in his house, He himself gives light and strength to his people. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. God, who unites those who dwell in his house, God who unites those who dwell in his house, in his house, He himself his might and strength to his people. In the name of the Father and of the Son, and of His Father, and of His Son, and of his Holy Spirit, God who ha stands for me. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Señor y de Jesucristo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Pero pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro, y la gloria del Señor llenó el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día, la nube del Señor se posaba sobre el santuario y de noche el fuego, en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela, los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retorzan por el Dios vivo. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina unido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre! ¡Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios y vivir con los malvados. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Aleluya! 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 Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, El reino de los cielos se parece también a la red que echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en sextos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinal de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos contestaron, sí. Él les dijo, ya ven, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. El reino de los cielos es como un malo. El reino de los cielos es como un malo. de matthew's gospel y here we're just getting the the last of seven parables that gospel that chapter's noteworthy for the seven parables that matt that our lord speaks there and matthew writes down here we're getting the end about the kingdom of heaven and so when our lord at the end says do you understand all these things he's kind of i mean i think he's saying like hey do you understand all these parables do you understand what i'm just saying to you not just this this of course but also do you understand what i've been speaking to you through these last series of parables and the answer yes lord y él repite que ha sido instruido en el reino de los cielos que es como la casa como un cabeza de familia que trae y restaura tanto lo nuevo como lo viejo esto esto es hermoso porque estamos en un viaje en un recorrido todo de entendimiento y de desarrollo y de la iglesia que a través de las escrituras vamos aprendiendo y vamos creciendo y cuando crecemos no eliminamos el pasado para absorber algo nuevo sino que es un crecimiento orgánico es un desarrollo diríamos tanto de incorporamiento de lo nuevo con lo viejo y que por tendencia tiende a bifurcarse o únicamente a continuar acarreando lo viejo esa puede ser la tendencia a los dos extremos a ser uno de dos pero el señor siempre está sobre el centro sobre la virtud de tanto de lo viejo como de lo nuevo entonces como luce ese ese terreno común ese punto medio que moisés aporta en nuestra lectura de hoy en el caso de la primera del éxodo moisés ha sido obediente al señor y él dice y él dice bueno pues la comunicación debe mantenerse y en nuestro evangelio moisés hace exactamente lo que dios le encargó a construir la morada de dios exactamente como él se lo indicó y al proceder así moisés estaba en la montaña con el señor y conversaba con él se comunicaba con él a un punto en que al regresar su casa su su cara su rostro resplandece y tiene que ponerle un velo y pues conversa con el señor del mismo modo que dos hombres se comunica y haciéndolo de ese modo él puede hacer exactamente lo que el señor le encargaba entonces moisés era obediente en su más exacto sentido esa es la virtud por la que estamos a la que estamos aspirando entonces qué es esa obediencia si se piensa en la raíz latina que es obedele que significa escuchar es eso es la noción que nos transmite en la parte de obo escuchar la la clave de la obediencia es escuchar no simplemente oír sino escuchar entonces entiendes tú todo esto es lo que nos dice entiendes lo que estoy diciendo no simplemente escucharlo y él dice sí y él escucha y entiendes es la verdadera obediencia y eso es lo que buscamos es el punto medio tanto en lo viejo y lo nuevo es la vida virtuosa que creo que en nuestra iglesia se nos indica escuchar y entender como punto medio entonces digo cuáles son algunas de las maneras en las que podemos alcanzar ese punto medio a través de la obediencia incorporando tanto lo nuevo con lo viejo yo digo que moisés erigió la morada del señor lo vimos hoy y en un par de evangelios que hemos visto hablando sobre el punto de encuentro la tienda del encuentro que es el área donde él puede encontrarse con el señor en el día de hoy objetivamente este punto de encuentro objetivo con jesucristo como presencia real dio es este dios está presente aquí en muchas maneras en las lecturas pero principalmente en la eucaristía en su cuerpo alma y sangre y su presencia real y divina está presente acá entonces en este momento nos encontramos en el punto de encuentro en la morada del señor donde podemos escuchar su voz entonces ese es el momento por ese es el motivo por el que estamos aquí para sintonizar nuestros corazones con su verbo y escucharle para poder ser obediente entonces es hermoso es objetivo es por lo que estamos aquí no podemos vivir aquí tenemos que salir y continuar pero todo lo que se recibe aquí es lo que nos ayuda a encontrar la presencia moradora de dios en nuestros corazones él vive en nuestra conciencia el catequismo habla de la de que la conciencia es el núcleo más interno del hombre es el santuario donde él escucha la voz de hombre aquí en nuestro corazón en nuestra conciencia dios habita en él y eso es lo que la oración hace de la oración orienta a mi corazón hacia la voz de dios a escucharle me sintonizo con él y cuando salgo de aquí y voy para otro lado permanezco sintonizado con la voz de dios estoy en comunión con él todo el día escuchando la voz de dios y soy obediente haciendo exactamente lo que él me manda por otro por otra vía podemos también escuchar la voz de dios a través de la iglesia la iglesia es en un sentido muy real la entidad que lleva hacia adelante lo viejo y lo nuevo es la continuidad de la vida como san agustín lo decía siempre nueva siempre renovada permanece siendo la misma a pesar de crecer y desarrollarse en la vida mantiene esa continuidad en la relación con dios entonces si pensamos de la otra forma de conciencia no solamente en este lugar moratorio donde estamos en comunión con dios y escuchando la voz de él sino también en ese lugar donde no hay correcto o incorrecto sino que nos guiamos por la voz de la conciencia institucional de la iglesia entonces la iglesia continúa conformando nuestra conciencia de modo que sepamos que somos obedientes también no es una cuestión de adivinar que corresponde sino que este es una de las maneras más hermosas en que lo hace la iglesia es a través del catequismo donde tenemos esa manera escrita tanto lo viejo con lo nuevo para ayudar a conformar nuestra conciencia de modo que podamos permanecer en el camino correcto y hay una manera yo diría que puede ser un punto real de confusión que constituye la propia conciencia nuestra que de escuchar a dios por ejemplo en el caso de la homosexualidad el poder ponerse en una posición de escuchar a dios y el catequismo nos indica uno que los actos homosexuales son intrínsecamente trastornados y que de ningún momento de ningún modo pueden ser asimilados en segundo lugar que la inclinación hacia ésta es objetivamente desordenada la iglesia entiende la naturaleza de las personas y su lucha con esta realidad y dice nos dice que también toda inclinación debe ser tratada con respeto y compasión pero este lo que nos establece es la relación correcta de dios de escuchar su voz y mantener la obediencia con esa continuidad de la tradición absorbiendo lo nuevo sobre lo viejo es un gran don que tenemos de la iglesia el catequismo que en última instancia es la voz de dios que es lo que nos ordena ustedes y yo no tenemos el mismo don cada vez que venimos a misa estamos en su tienda moratoria en su lugar de encuentro con dios donde podemos escuchar su voz y entenderla y entonces podemos salir afuera manteniendo la sintonía con él con dios en su en nuestro corazón y mantener la comunión y la iglesia pues siempre está allí para ayudarnos a conformar nuestra conciencia y entender nuestras creencias el catequismo es un perfecto ejemplo de esto así que ustedes y yo estamos llamados a entender escuchar el evangelio y orar tanto por lo viejo como lo nuevo como obediencia virtuosa que es la pura escucha de la voz de dios y que como moisés seamos obedientes y hacer exactamente lo que dios nos encarga ofrecemos nuestras peticiones a dios padre por el santo padre y sus obispos y sacerdotes que puedan representar a presentar a cristo al mundo como el salvador maestro y amigo oremos al señor que las buenas nuevas de la salvación sean llevadas a todas las naciones y a los confines de la tierra para poner el fin al odio y la guerra oremos al señor que activamente podamos construir un mundo de justicia y respete la vida en todos los en todas sus etapas oremos al señor por los oficiales de policía bomberos y otro personal de seguridad que experimente la protección especial de los ángeles guardianes en momentos de peligro y auto sacrificio oremos al señor por los fieles partidos que en la misericordia divina se liberen de sus pecados y disfruten de la nueva vida en compañía de los santos oremos al señor santo padre te ofrecemos estas peticiones y te lo rogamos escuches a través de cristo de cristo Oh, God, for this you have been left, not spotless shiner to us be, not temple for you than of all, it may more use for that day. For, Lord, did we that thou shouldst spare from ancestors' trust, we overloose, that of the love in peace in whom we might adorn a million food? We, in this time of love, we hold our victory for the peace in Christ, for Christ as priest of all you love, we hold his grace in sacrifice. Pray, brethren, that my sacrifice... Poren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que, por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darse gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tu nos lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo ¡Gracias! 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 San Francisco 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 Amén. 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 Adiós. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de sus beneficios. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Padre eterno, yo te ofrezco mi intelecto para que yo pueda aprender a conocerte a ti solamente. Dulcísimo Jesús, yo te ofrezco mi memoria, la cual sirva para recordarte a ti solamente. Espíritu Santo, Espíritu de caridad, yo te ofrezco mi voluntad a la cual tú puedas darle fuego y calor con tu divino amor. Adorna mi alma con tus siete dones y permíteme ser tu templo. Lléname con tu gracia y prepara mi corazón para que te reciba espiritualmente. Jesús, mi Dios, si soy incapaz de recibirte sacramentalmente, recíbeme en tu corazón y úneme a él en tal forma que nada pueda apartarme ni siquiera por un solo momento de ti. Sumerge mi miseria y mi insignificancia en el abismo de tu merced que yo convertido a ti pueda de aquí en adelante. Vivir solamente para ti, por ti y en ti. Ven, por lo tanto, que eres mi única alegría a tomar posesión de este corazón, el cual te pertenece y no puede vivir ni un solo momento sin ti. Amén. 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 Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concedenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor nos aproveche para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!